El oeste, mil millas al sur, en tu nube ácido estás tú. Sin equipaje, sin avisarte ha sido, sin darme tiempo ni a despedirme, sin darme tiempo ni a respirar, fuiste. Hoy he estado pensando, nena, ¿dónde estarás? Si para siempre te has ido, hoy te regresarás. Hoy he estado pensando, nena, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy he estado pensando, nena, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy he estado pensando, nena, ¿dónde estarás? 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 ¿Dónde estar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!